Julian Hernández, presidente de la Asociación Dominicana de Profesores, sesional San Francisco de Macorís, afirma que estudiantes son contratados como profesores para favorecer preferencias partidarias. Es verdad lo que él señala, en muchos sitios se han estado contratando para favorecer políticamente a algunos amiguitos del partido, gente que no tienen el nivel necesario. Los de inglés por inmersión, la mayoría de ellos no son licenciados, han hecho unos cursitos, independientemente de que puedan ser buenos, no estamos valorando eso, lo que estamos valorando es que institucionalmente se está violentando lo que es la ley, las reglas, las normas, por favoritismo. Hernández agrega que a 15 días de que iniciara el año escolar, centros educativos permanecen con las mismas problemáticas. Las reconstrucciones, todo eso ha sido un fiasco, todavía, acuérdense que fue la semana pasada que comenzó, las reparaciones cuando debieron comenzar, no bien terminamos los maestros y la maestra el día 29 de junio, pero ha habido un proceso muy lento. Sobre el dinero no hay recursos todavía, a menos que haya llegado este fin de semana, y ojalá que haya llegado el fin de semana, está todo paralizado. NTN, su noticiero regional, Robinson Palanco.